Lente Regional, noticias y opinión. Que es una vía fundamental para el departamento del Caquetá, para el departamento del Huile y para el departamento del Putumayo. Es la vía que parte desde Neiva, doble calzada, mejoramientos y por supuesto variantes a lo largo y ancho de esta carretera que sale hasta el sur del continente. Es la vía Santana-Putumayo y beneficia sin duda alguna al hermano del departamento del Caquetá. Hizo presencia el comité de San Vicente del Caguán, la carretera Valsillas, Platanillal-Valsillas. Y lo incluimos en una agenda priorizada. A partir del 6 de octubre del año anterior se dejó una mesa con el gobierno nacional para establecer el alcance de eso que va a ser fundamental en la conexión entre el Caquetá y el Huile a esa altura de uno de los principales puertos de producción agropecuaria que tiene el Caquetá y que por supuesto alimenta al Huile y al país. El primer mandatario de los huilenses aseguró que también están creando una asociación, los departamentos amazónicos, pero el Huila, pese a ser de la región andina, ha sido invitado como un aliado estratégico tanto político como económico. La RAP y de acuerdo a la ley de regiones que logramos bajo mi presidencia, la Federación de Gobernadores Aprobar, tiene como fin constituir acciones, generar y producir herramientas que permitan que las regiones asociadas se dediquen al desarrollo de sus intereses estratégicos y a la concepción de un desarrollo mutuo. O sea, superamos las barreras de las fronteras entre departamentos y de la RAP salimos a la RAP y a esas regiones de administración especial que permiten una planeación, acceder a recursos, generar autonomías locales y generar verdadera descentralización. Y la de la Amazonía, además por hectareaje, además por territorio, va a ser la más grande del país porque la región más grande que va a tener el país es esta y hacia el futuro yo creo que es la más importante. Con un gesto de generosidad del departamento del Caquetá y bajo el liderazgo del gobernador Pacheco, los gobernadores han invitado al departamento del Huila, que no somos amazónicos, pero somos la frontera en donde se inicia esa Amazonía, a ser parte de la misma y yo estoy seriamente interesado y trabajando para que esto se consolide y se materialice. El gobernador del Huila se hizo presente en este departamento y aseguró que es un vecino, un hermano, el pueblo caqueteño. La información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.